Muy bien, Julián Cajún, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lagopuelo. Una muy triste noticia en este fin de semana largo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros hoy, en horas de la mañana, prácticamente a las 6 de la mañana aproximadamente, recibíamos la denuncia de un accidente justamente en la ruta 16. A consecuencia, bueno, llegamos al lugar, al momento de llegar al lugar, bueno, nos encontramos con este panorama, con este panorama, porque tenemos que hablar de aproximadamente 3 víctimas confirmadas, fatales en este momento. Dos masculinos y un femenino. Y después lo que hace la operación de bomberos, bueno, hubo una persona que, las dos personas masculinas que venían restantes fueron atendidas y derivadas urgente a nuestro comio del Bolsón por la complejidad de sus lesiones. Así que en relación a eso, bueno, estamos tratando de determinar también cuáles fueron las causas y que obviamente obra y es trabajo de criminalística y policía. Julián, se trata de un Volkswagen Bora blanco y se ve un derrape muy importante de unos, al menos 100 metros de donde se empezó a derrapar el vehículo en una curva complicada que ya se ha llevado otras vidas. Sí, la verdad que tenemos ya una estadística ya bastante incipiente y obviamente que va en crecimiento en esta curva especialmente. Como bien lo dice usted, por la cinemática que nosotros podemos observar, bueno, que evidentemente no tuvo ni reacción en condiciones de disminuir la velocidad, estamos hablando de haber frenado básicamente, perdió el control prácticamente en la mitad de la curva, esto obviamente que venía por la banquina, se tocó con una de las entradas laterales a la ruta 16 y básicamente el auto comenzó a volcar y bueno, en su vuelco, obviamente que las tres personas fatales coincidimos que fueron aplastadas por el mismo vehículo porque ninguno de las cinco personas tenía un cinturón de seguridad. ¿Cayún, ya se sabe si son vecinos del Agopuelo o del Bolsón? Se estaban averiguando los domicilios actuales, si bien en este momento la policía tiene todos los datos pertinentes, pero bueno, todavía no podemos confirmar de dónde son, creeríamos que son de la zona, ¿no? Se habla de que son chicos del hoyo. Sí, puede ser, sí, sí, puede ser. ¿Las edades aproximadamente? Estamos hablando entre 19 años y en adelante hasta aproximadamente 32, 35 años. ¿Un solo vehículo involucrado? Un solo vehículo involucrado. ¿También una de las personas que está lesionada está siendo derivada ahora Bariloche? Sí, teníamos conocimiento de ello, de que bueno, por sus lesiones y lo que caracteriza la gravedad, obviamente le estaba siendo derivada, no se come Bariloche. ¿Hay un estimativo? ¿En qué momento será liberada el tránsito de la ruta? Calculamos que están terminando los trabajos de pericia, los trabajos de investigación y calculamos que dentro de 15 minutos aproximadamente se va a quedar liberada la ruta. Obviamente que eso es la condición y la autorización de policía de la provincia. Muy bien, Julián, muchas gracias. Bueno, gracias.